Música Vamos a presentar el nuevo porte injerto de tomate interespecífico, tomate robusto. Es una planta de alto vigor que promueve un balance vegetativo y generativo, estimulando el cuaje, calibre y calidad de los frutos. Su vigor equilibrado permite la combinación de patrones de distintos niveles de vigor, pudiendo utilizar vigor de medio, bajo y alto vigor. Robusto tiene las resistencias básicas necesarias para un porte injerto y además incorpora la resistencia a Fusarium 3. Robusto permite realizar cultivos de largo aliento con más de 20 racimos y también cultivos a tres ejes. Robusto tiene una gran tolerancia a estrés climático, salinos e hídricos y nutricionales. Todo esto garantiza una mayor seguridad y estabilidad en el cultivo. Música 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 Música